Buenos días, bueno hoy estoy un poco pachucha, no tengo ganas de nada, me he levantado con dolor de espalda. Me vais a ver mascando chicle porque encima tengo tinnitus, son esos ruidos molestos que tenemos en los oídos, como unos silbidos, una especie de ruido de fondo que no te deja oír bien y que es molesto. Me dieron ese truco que a mí me va bien, mascar chicle porque dice que moviendo la mandíbula, pues consigues desbloquear pues un poco lo que es el oído interno, no sé si es muy científico, si no lo es, no tengo ni idea. El caso es que yo cuando noto esas molestias, masco chicle y parece que me alivia, no desaparecen del todo esos zumbidos que se oyen, pero si se atenúan bastante y os puedo decir que es que son molestos, son molestos, muy molestos. Y hoy me he levantado particularmente fastidiada entre la espalda, los oídos, digo, voy a mascar un poco de chicle y me veréis en muchos vídeos mascando chicle, cuando me veáis así es que tengo zumbidos en los oídos. Son cosas de la edad, bueno, hay gente joven que también los tiene, pero bueno, lo mío yo creo que es más bien de la edad. En fin, os voy a dejar con el vídeo para que lo veáis, perdonadme si en algún momento se ve el chicle, porque estás con los perros tal y abres la boca para decirles no sé qué o lo que sea y se ve que estás mascando chicle. Pero en fin, no es que esté con comida y comiendo de forma desagradable, pero parezco la rosalía con el chicle. Bueno, os dejo con el vídeo. Gracias. 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 Bueno, pues es que hoy me he levantado fatal. Me duele un montón la espalda y estoy aquí sentada. Ahora estaban fastidiándome porque no tengo ganas de moverme Me estaban saltando encima, rascándome, que quieren verme en movimiento Pero es que estoy esperando que me haga efecto el paracetamol que me he tomado Porque es que me duele un montón la espalda Es postural, es muscular el problema que tengo ahora en este mismo momento No es nada importante, pero quiero que se me vaya para poder estar y moverme bien Ayer estuve en el campo y posiblemente me dañé un poquito la espalda Porque en el momento no sentí nada, me he dado cuenta esta mañana al levantarme Y estoy así un poco chunga, pero bueno, se me pasa Ahora no es la primera vez que me pasa Y aquí estoy sin ganas de hacer nada Y sin ganas tampoco de estar jugando con ellos y aguantarles tonterías Entonces estoy, no les hago caso Y al final han desistido y los tengo ahí todos un poco más o menos quietos Y el otro está ya, el otro sofá, lamiendo el cojín No sé lo que sacara de ahí Y creo que se va a dormir Así que hoy poca cosa voy a hacer Tengo que recoger, como todos los días, todo el mundo hacemos lo mismo Ahora mismo tengo el salón No es que esté, pero tengo que recoger las mantitas de los perros Y esas cosas, ellos ya han desayunado, yo también A ver si se me pasa un poquito el dolor de espalda Me había estirado un poquito en el sofá Digo, a ver si así Estando en posición horizontal Se me recoloca algo Pero es que no puede ser Los tenía saltando encima mío Los tenía saltando encima mío y era imposible Así pues que nada Voy a ver si me recupero un poquito Y empiezo a hacer cosas Bueno, saludos gente Nos vemos